¡FAMILIA! Nosotros estamos fucking número uno de los fucking videos Voy cabrón, arranca pa'l carajo, rascadichito Hoy se come Hace mucho tiempo que no lo decimos Pero familia, hoy se come En el día de hoy volvemos a reaccionar a vídeos de requetón Si comencéis algún canal de requetón Que no le moleste, que podamos hacer reacciones a sus vídeos Que los tenéis abajo en la descripción y demás Hoy tenemos un videíto bastante guapo Ya sabéis que hace poco salió el disco de Las leyendas nunca mueren Y bueno, pues a alguien En este caso a Seventra Se le ocurrió que es muy buena idea Compararlo con Real y Hasta la Muerte Para mí, el mejor disco hasta ahora que ha sacado Anuel Hasta que llegó Las leyendas nunca mueren Que para mí es la polla ¿Mi favorito? No ¿Pero el mejor disco de Anuel? Sí Atención El álbum Real y Hasta la Muerte cuenta con 12 temas Y Las leyendas nunca mueren con 16 Para igualar ambos proyectos discográficos Tenemos que enfrentar las 4 canciones sobrantes De Las leyendas nunca mueren Con 4 temas random de Anuel Me gusta Así que es verdad que Las leyendas nunca mueren Es un disco bastante largo, eh Y en Manuel también, eh En Manuel creo que tiene 20 o así Bob, palo, eh Con este tema comienza el álbum de Anuel, eh Demón, eh Demón Versus Te muero ahorita Yo lo tengo claro Para mí Real y Hasta la Muerte es mucho mejor, eh A ver, como canción, como canción Está mucho mejor una nueva Pero esta Pero esta Hermano, está guapísimo El momento que se pone Tom, tom, tom Tom, tom, tom Tom, tom, tom Tom, tom, tom Es la polla Y cuando se pone Anuel En modo Anuel El antiguo El viejo Anuel Es que se vuelve loquísimo, eh Pero sí que es verdad que son más audios y tal Pero cuando se pone a cantar Anuel Si solo pones estas partes Bob, cachondeo, eh La bebechita Este tema, tío Yo prefiero más la normal que el remix, eh A mí el remix Brother Ella quiere beber Está clarísima Tú eres mía de los diecinueve No aparentes a alguien que no eres No te dejes Un día me amo Otro día me odia Siempre más incógnita Guau, 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 guau Se te puso húmedo Y Tírame por Instagram No me gusta la del número Hostia, tío Esta está muy bien A ver, es que la de Súbelo Me mola mucho, tío Pero sí que es verdad A mí, sinceramente Sí que es verdad Que Mike Tower en esta canción Me falla Y a mí Mike Tower me encanta Hipócrita es hipócrita La gente no está Lo está poniendo Este es un palo, eh Bob Bob Bob, esto es un palo Este, ¿vale? A ver A ver A mí me gusta más Modavión A ver, esta de Mi voz cuesta un billón Yo cuando vi que estaba Mora Digo, vale, esta Mora Está de locos este tema Pero es que no tiro ni una barra Y me dio mucha pena Por dentro de tu cuerpo Como una bala Versus McGregor A ver, es un poco injusto Porque los temas que está poniendo Desde el disco de Raya Hasta la muerte Que para mí es el mejor disco de Anuel Son todos ya Que tienen bastantes añitos Y ya cuando los escuchas Tienes como esa nostalgia Es injusto Porque estas canciones Todavía no han envejecido Pero es que Lo siento mucho Pero no se puede comparar Y con W Brother Bebecita Yo me vengo cuando estoy Esta es injusta también Porque bueno Tampoco Es que sabes que pasa Que la comparación Como son dos temas muy distintos Tampoco puedes comparar Desde todo Pensando en ti Y última canción Pues me quedo compensando en ti Pero es por lo mismo de antes Brindemos por tu dinero ¿Qué hacemos? Brindemos por los carros Que tenemos La droga es toda pa' los tecos Y tú te vas a morir como checo ¿Vos? ¿Vos? ¿Y esta? ¡Cabrón! ¡Cuáles, dígalo! Me gusta más McGregor A ver, brindemos es un palo Es un himno Está muy guay Pero a mí la de McGregor Me flipó Creo que es de mis favoritas Del album ¡Qué bien! A mí es que esta canción Tío Es como la típica Infravalorada De cada disco Esta es la de naturaleza Que palos son Es que estas dos Son muy buenas ambas Espina de naturaleza Me gusta más Espina La de verdad Y además es que Es de mis favoritas Del disco real hasta la muerte Pero me gusta más Espina Ni una canción mala Tiene el disco de radio Hasta la muerte Que locura No tiene ni una canción mala 300 sin duda Yo me acuerdo Cuando hicimos la reacción Que me quedé loco Con esta Esta está muy guapo Es que es que es que Espero que lo hayáis escuchado Pero ojalá Descubriros Algunos de vosotros Este tema ¿De dónde salió Tanta maldad Con tanta belleza Te tienes una vista dura Yo siempre pido Soy dura Hermano Si no menciono en este disco 27.000 veces a Karo EG No la menciono ninguna A ver Yo voy a decir dictadura Porque es que no cago Con esa canción A mí me gusta más Es más de mi gusto Y lo sabéis Ya sabéis como Que estoy viviendo Bien cabrón Bola, bola, bola Bola, 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 bola Bola, 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 bola Bola, 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 bola Bola, 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 bola Bola, 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 bola Bola, 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 bola Me quedo con Nor Carolina Muy buen tema Para mí es de los mejores del álbum Muy buen tema Es verdad, hostia Sí, sí, la hemos liado Naturaleza con dictadura Nada, naturaleza A tomar por culo Vamos A tomar por culo Y DC Nor Carolina Nor Carolina Esta estaba dura Esta estaba muy dura Esta a mí me dejó un poco de reto Una palabra Vamos sin duda Una palabra Y ahora La llena nunca muere Con tomar Bueno Yo no sé cuál me van a poner Pero esta es un cachendero ¿Qué te pareció mi story? ¿Cuál es tu story, Jorjito? Nada, Riffler Nada Esta nube no sé por qué Pero esta nube así No sé por qué No me gustaba tanto, tío Bueno Versus Esta a mí me flipa, tío Yo me voy a quedar con el RD Porque me molan mucho Lo siento mucho Pero es que a mi lado Tiene un rollito Que me molan mucho A ver, es que me gusta Pero es que este es un No, no, no No se discute No, no No se discute No se discute Lo siento mucho No se puede discutir Llorando siempre en un Ferrari Dime dónde estás Es raro Me volví loco con esta canción Qué guapa está, eh A ver con qué compara Ese Ben Trap Así me sacaba un vídeo, ¿vale? Es que llorando en un Ferrari En tres años Va a ser histórico, eh Lo malo del manual Es que muchos La tenemos quemada Pero si quitamos eso Menudo veranito Nos dio este tema, eh Pero llorando en un Ferrari En cuatro años Va a ser un palo histórico Bueno, ya sabéis Teneis el canal De Seven Trap Abajo en la descripción Darle ahí Botón de follow Porque es un máquina Te queremos Seven Sigue más vídeos de estos Joder Que tú los clavas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!